Hola, mi nombre es Nicole Daniela Torre Chaparro. Tengo 8 años, estudio en el Colegio Marsella y estoy en el grado 401. A continuación voy a mostrarle dos tipos de separación de mezclas. Voy a coger el recipiente que está vacío, el recipiente lleno de arena y el recipiente lleno de piedras. Estas son las mezclas heterogéneas. Voy a coger el recipiente lleno de arena, lo voy a echar al recipiente vacío. Y voy a coger el recipiente lleno de piedras y voy a echarlo también en el recipiente con la arena. Voy a revolverlo. Este tipo de separación se puede separar con un tamiz o rejilla. Cogemos la arena, echamos la arena con las piedritas, cogemos el tamiz o rejilla y lo dividimos. Como pueden ver, el tamiz o rejilla nos ayudó a separar las piedras de la arena. La siguiente separación de mezclas es tomar el recipiente vacío, el aceite y el recipiente lleno de agua. Como podrán ver, vamos a echar el agua dentro del recipiente vacío. Y vamos a esperar hasta que el agua se calme. Ahora, vamos a echar el aceite en la parte... ¿Cómo verán? ¡Gracias!